Hoy es martes de Carlos Pena, director de T-Research. Hoy el tema que trae es cifras de la pandemia. Carlos, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, ¿Cómo estás? Así es, vamos a platicar a darle una revisada rápida a los números de la pandemia desde el entorno global y un poco aterrizando en México con una última lámina que vamos a detallar cada cuánto tiempo se está muriendo una persona por COVID, no solo en México, sino por entidades, es lo que quiero un poco cerrar, pero rápidamente recordar cómo estamos hoy en el contexto global. Hoy México es el octavo país con más contagios. Estamos abajo de Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, y Sudáfrica, y después está México. Seguimos en el top ten de contagios a nivel mundial, aún y cuando nos han dicho las autoridades que hemos disminuido el ritmo de contagios, que es cierto, antes estábamos en un promedio de seis mil quinientos, hoy tenemos un promedio de la última semana sobre cuatro mil, cuatro mil quinientos contagios diarios. En las muertes también seguimos en cuarto lugar, solo abajo de Estados Unidos, Brasil e India, con más número de muertes en el mundo, y lo importante aclararlo es en el mundo. México lleva registradas oficialmente más de sesenta y siete mil muertes, sesenta y siete mil setecientos ochenta y un muertes, superando a Reino Unido, Italia, Francia, Perú, España, o Irán. Seguimos en el top cinco de muertes totales. Y la y la lámina que quiero comentar es muertes por millón. ¿Dónde está México en las muertes por millón? Que es como el comparativo más estándar que hay a nivel internacional. México está en el número doce en muertes por millón. Se está muriendo quinientas treinta personas por cada millón de habitantes en México. El número uno lo tiene en este momento Perú, se está muriendo cerca de novecientas personas por cada millón de habitantes a causa del COVID. Bésica, España, Reino Unido, Chile, son los primeros cinco lugares con más muertes por millón de habitantes, y México está en este momento en el número doce del ranking mundial. Un dato importante, seguimos siendo el último lugar en número de pruebas aplicadas en América. Solo estamos aplicando mil por cada cien mil habitantes, Joaquín. En una referencia muy fácil, cuando Estados Unidos practica veintiséis pruebas, nosotros practicamos una. Así de fácil es la comparación. O cuando Canadá practica quince, nosotros practicamos una. Estamos al mismo ritmo que Guatemala. Incluso cuando Honduras practica dos, nosotros practicamos una. Tal vez por ahí pueda venir una explicación de por qué ya no hay tanto contagio, a mejor porque no los estamos detectando. Sí los hay, pero no los estamos contabilizando, porque las muertes, si lo vemos, siguen en un promedio de trescientos cincuenta, cuatrocientas diarias. Contagios por entidad en México, seiscientos treinta y siete mil registrados, seiscientos treinta y siete mil quinientos nueve contagios registrados. A ver, a ver, a ver, a ver, despacito, Carlitos, Carlos, despacito, a ver, dime. El número de contagios detectados en México, seiscientos treinta y siete mil quinientos nueve. ¿Quién es la entidad que más registra? La Ciudad de México registra casi uno de cada seis contactos. Ciento cinco mil contagios se han registrado en la Ciudad de México, seguido de Estado de México con setenta y un mil contagios, querido Joaquín. Guanajuato, que hace un momento este platicas con el gobernador Guanajuato registra treinta y cuatro mil contagios, fue la tercera entidad con más contagios a nivel nacional. Y el número de muertes es Estado de México con diez mil cuatrocientas muertes, la entidad que más defunciones está registrando de las sesenta y siete mil setecientos ochenta muertes que tenemos registradas al día de hoy, que no son nada pocas, son bastantes, insisto, somos el cuarto a nivel mundial, el Estado de México registra diez mil cuatrocientos. Ahí también puede ser, perdón, Carlos, puede ser, pues, que el Estado de México tiene el mayor número de habitantes de todo el país. Así es. Sin embargo, no es el que más contagios tiene, Joaquín, el que más contagios tiene es la Ciudad de México, pero donde más personas están muriendo es en el Estado de México. Por eso es que vale la pena resaltar la diferencia de contagios versus muertes. Y finalmente, una última lámina es el promedio de muertes por hora en México. Estamos registrando en la última semana, Joaquín, trescientos cincuenta y tres muertes diarias, en promedio, tomando como registro la última semana de ayer a la última semana. Son en promedio trescientos cincuenta muertes diarias. Aproximadamente es una cada cuatro minutos. Es un dato que podría espantar. Y ya cuando me voy por entidades, veo que en la Ciudad de México y en el Estado de México, en promedio, está muriendo una persona cada treinta minutos. En Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Coahuila, Sinaloa, Veracruz, Jalisco y Nuevo León, está muriendo una persona aproximadamente cada hora. Y cada dos horas está muriendo en Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Baja California, Michoacán y San Luis Potosí cada dos horas. ¿Dónde es donde está muriendo menos en este momento? Comparando la última semana en Chiapas. Está muriendo una persona cada día, cada veinticuatro horas. Pero si vemos el ritmo de muertes, ya estamos en por lo menos en dos centinares, en menos de una hora, cada treinta minutos, está falleciendo una persona, Joaquín. Bien, pues, este, todos, esta información, ¿dónde la vamos a tener? ¿Dónde la tenemos? A partir de este momento, a partir de este momento ya está disponible en locasdoriga.com, mi querido Joaquín. Bien, Carlitos, gracias y veré detalladamente nuevamente estas gráficas y te mando un abrazo y nos vemos en el mar. Claro que sí, Joaquín, te mando un abrazo. Que estés muy bien, Carlos Pena, director de T-Research.